Hola futuras mamis de YouTube, bienvenidas a este su canal Miriam dice Hoy les comparto el secreto jamás revelado de cómo prevenir la acidez estomacal así como las agruras durante el embarazo Así que si lo quieres saber, quédate a ver todo este video Antes de revelarte este secreto y lo que yo he hecho durante todas estas 30 semanas para vivir un embarazo libre de acidez y problemas estomacales Fíjate que algo que me he dado cuenta es de que muchas de mis chicas hispanas no consideran ciertas cosas Una de ellas es las comidas De verdad chicas, aléjense de todo lo que sea frito excesivos carbohidratos así como cosas muy saladas y azucaradas ya que esto no va a ser procesado de la misma manera que cuando no estábamos embarazadas ¿Y por qué? Pues yo no sé tú si sabías esta información pero cuando tu vientre comienza a crecer además de los cambios hormonales que tenemos todos nuestros órganos empiezan a subir Ahorita yo que tengo 30 semanas si tú vieras cómo están mis órganos por dentro o bien si mi piel fuera transparente tú verías que mi intestino ya lo traigo acá arriba súper comprimido, igual pulmones y todos los demás órganos pues de que por lo regular están acá abajo aquí te dejo una imagen para que te des una idea de cómo ahorita mis órganos por dentro están entonces pues imagínate como todo está comprimido es muy obvio que para procesar alimentos va a tomarle un poquito más de trabajo al cuerpo por lo tanto cuídate mucho de lo que comes y lo sé, yo sé que todo eso es muy sabroso lo salado, lo azucarado, lo frito carbohidratos, no se diga pero en serio cuídate porque aparte estos alimentos no traen tanto contenido nutritivo como si te fueras por el lado de las frutas y las verduras que en serio es algo que necesitas ahorita demasiado y sisísimo ¿por qué? porque tú quieres estar hidratada y también quieres nutrirte a ti y al bebé así que mucho ojo con lo que comes otra cosa que me fijo que mis chicas latinas no ven y que es un error muy común es las porciones fíjense que acá en los Estados Unidos todos mis proveedores de salud que me han visto durante estas 30 semanas me han dicho que las porciones es algo que nos va a ayudar bastante tanto a satisfacer el hambre durante todo el día así como también ayudar al organismo a procesar todo este alimento ¿y cuáles son las porciones indicadas? pues bien sencillo amigas simplemente come tres porciones grandes y otras tres porciones pequeñas que en este caso serían los snacks si tú haces esto religiosamente como ha sido mi caso te lo juro y te lo recontra prometo que te vas a sentir muy bien y te lo digo yo mamá primeriza primer embarazo 30 semanas y yo nunca me he quejado en todo este tiempo de tener problemas estomacales y ya por último a muchas les pasa que les sucede esto de las hemorroides el estreñimiento inclusive cierto tipo de diarreita por ahí que se puede experimentar si tú tienes estos problemas de verdad que te va a ayudar bastante el comer porciones pequeñas y como ya lo dije frutas y verduras para que tu intestino esté cubierto y todos tus órganos del aparato digestivo de igual manera pues trabajen mucho mejor pero ¿cuál es el secreto? la comida que tú tienes que comer para que no tengas más esos problemas de acidez estomacal que pues son tan frustrantes sobre todo pues ya estando embarazada y que no podemos tomar ningún medicamento este es el yogur desgrasado y fíjense que acá en Estados Unidos fue una de las primeras cosas que mi doctor me recomendó además de frutas y verduras el yogur sin grasa de vainilla que aquí te dejo la imagen del que yo compro este yogur si lo tomas durante las noches te va a ayudar a recubrir todo tu aparato digestivo haciendo pues todavía más fácil lo que es el desmembramiento o ¿cómo se diría? pues la obtención pues de todos los nutrientes que vienen en la comida creo que se ve muy feo decir desmembramiento pero bueno tú me entiendes pues de que la comida sea quebrada en partes pequeñas para que pues el organismo pueda obtener los nutrientes y estos pues vayan hacia el bebé el caso aquí amigas es de que he probado otros yogures que hay aquí en el mercado yo vivo en Estados Unidos muy posiblemente en tu país no esté este que te estoy mostrando aquí pero si vives en Estados Unidos o lo puedes comprar en serio es muy bueno y lo que más te gusta es que no tiene un sabor tan fuerte también no trae tanta azúcar algo que en lo personal a mí no me gusta consumir bastante pero si tú no lo encuentras pues trata de consumir cualquier tipo de yogur que sea desgrasado o light ¿y por qué desgrasado? bueno pues no es porque queramos estar en dieta sino que nosotros no queremos tampoco acumular grasas extras que vienen en la leche y si te la puedes ahorrar mucho mejor aparte que también no se les olvide la grasa ahorita para nuestro cuerpo cae muy pesada y para que el cuerpo la descomponga es mucho trabajo entonces ahorrate ese trabajo este sacrificio extra digamos por ahí que le puedes aumentar a tu cuerpo cuando comes algo que tenga grasa además el yogur desgrasado no va a perder ninguna de las otras propiedades más del que pues no tener esa grasa extra que ahorita nosotros no necesitamos así que no te preocupes que la absorción de calcio y de los probióticos que traen principalmente estos productos lácteos van a ayudar bastante yo no te recomiendo que comas el azucarado por la razón pues de que también tienes que evitar el comer mucha azúcar especialmente de noche ya que estando embarazada puedes desarrollar lo que es la diabetes gestacional algo que de verdad tú quieres evitar por completo y más si ya tu doctor te dijo que tienes un riesgo latente de padecer esto entonces pues ya lo sabes yogur desgrasado chicas de vainilla también puedes obtener el natural otros sabores no me los recomendó mi doctor ¿por qué? pues esto si no te lo sabría decir pero como yo he seguido religiosamente todas las indicaciones de mi doctor te puedo asegurar de que si consumes este yogur te va a ir muy bien nos vemos en un siguiente video ya que te voy a estar hablando de más productos que debes de considerar comprar al momento ya de hacer las compritas para tu bebé bye 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 chau 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 chau